¿Qué onda grotones? Sean bienvenidos a un episodio más de la charla con sabor, algo rico, delicioso, pero además muy informativo y con personajes que de verdad se rifan aquí en la entrevista. El día de hoy tenemos invitados de lujo como cada episodio, como cada semana, pero antes de empezar y de arrancar queremos agradecer a quienes hacen posible este bonito proyecto. Al Centro Botanero, mi lindo Zamao, calidad, sabor, frescura y todo lo que te imagines, lo mero sabroso, porque ahí entre más tomes, más comes, así que tú sabes. Y también queremos agradecer al restaurante Zona M, restaurante Mariscos, que de verdad nos sorprendieron el otro día con una charola. Charola Zamao, sinceramente la tienen que pedir, es un charolón que lo van a disfrutar y lo van a gozar y no se pierdan tampoco el aguachile que tiene aguacatito, no hombre, para chuparse los dedos. Así que pues entrando ya en materia, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, alguien que yo francamente he visto algo de su trayectoria, no lo conozco al 100%, para eso vamos a conocer el día de hoy, para eso vamos a platicar con él, pero que de verdad se la he estado rifando. ¡Bienvenido, mi compa Davis! ¿Cómo estás, hermano? Roberto, un gusto saludarte como siempre. La neta, te voy a decir una cosa, carnal, ya traía muchas ganas de hacer este episodio, de poder charlar contigo, carnal, un poco porque al final de cuentas, todas las personas ven el éxito o cómo se construye el éxito en los lugares, pero no saben qué hay detrás, carnal. Hay bastante trabajo, bastante trabajo, así como no. Desveladas, mal comidas, que a veces porque dicen, no, tú tienes restaurante, pues seguro y te sientes y comes. Te la pasas un diario comiendo. A veces ni chance me imagino que has de tener, ¿verdad? No, no, no. La verdad es que sí hay mucho trabajo detrás, tras bambalinas, es un trabajo bastante arduo y pues hay que pegarles, de modo, para poder salir adelante. Bueno, la verdad, glotón, es que francamente me ha tocado apreciar un poco, a lo mejor de lejos y por el medio en el que yo me encuentro, ¿se movió era todo o no se movió? Ah, dale. Pues cómo ha ido evolucionando tu proyecto en el sentido que has venido trabajando la marca. Pero me gustaría iniciar, ¿sabes con qué, carnal? Porque, mira, muchas ocasiones pasa y creo que este no es un tema nuevo para nadie, que el negocio empezó por tu papá, ¿no? Sí, así es. Mis padres fueron los que iniciaron él. Ahora sí que este emprendimiento y ya nosotros le dimos seguimiento. ¿Hace cuántos años ya, carnal? Ellos iniciaron hace 22 años ya, ya 22 años. Contamos 22 años porque iniciaron con una ruta de calditos. Antes se utilizaba que cosías camarón, pulpo y te hacías una pequeña ruta. Después ya se posicionaron en un lugar, pequeñito, ahí en la colonia Venceremos, donde estamos ahorita, nada más en una esquinita. Y poco fue poco fuimos creciendo, fíjate. La verdad es una historia muy bonita, es una historia 100% familiar y sobre todo de trabajo todos los días. Mi papá tenía la visión de que cuando alguien se sentara a comer mariscos, fuera un producto de calidad, fuera un producto fresco, pero sobre todo que fuera accesible para las familias. Entonces, porque nos enfrentábamos, nosotros venimos de la costa, que íbamos a comer mariscos y pues la neta sí estaba algo costoso. Entonces, dijeron, no, pues vamos a hacer algo para la raza, para que puedan comer, disfrutar y poco a poco le fuimos pegando y fue creciendo la marca poco a poco hasta que ya. Oye, carnal, ¿y a ti te tocó ese comienzo? Pues a lo mejor estabas pequeño, no entendías muy bien las cosas, pero ¿cómo te fuiste involucrando ahí? Yo siempre lo digo y lo he platicado en otras ocasiones, nosotros iniciamos con un fogón, una vaporera y muchas ganas de salir adelante. Trabajaba mi mamá, trabajaba mi hermana, yo y mi papá. Entonces hacíamos de todo y le entrábamos al kit. En ese tiempo el menú de nosotros era muy pequeño, vendíamos seis, siete productos, no había gran cosa. Este, el posicionamiento de marca que se dio con nosotros fue porque nosotros dábamos acceso a que las personas llevaran su propia bebida, un refresco para la gente y pues llegaban con hieleras llenas de refrescos y se la pasé. Entonces se hizo famoso porque decían, oye, allá hay un restaurante que está barato, está bueno y la verdad te dejas meter lo que tú quieras, ¿no? Entonces así fue como nos fuimos posicionando ahora sí que en el mercado y mucha de la gente que se quedó con nosotros recuerdan esos inicios pues como diciendo, pues así iniciaron, ya después fuimos modificando la forma de operar, este, se empezaron a cambiar las instalaciones y ese tipo de cosas. Evolucionó de un proyecto que a lo mejor ustedes decían, bueno, vamos a darle, pues a ver qué sale, ¿no? Sí, no, no, pues es que lo que queríamos era trabajar. Oye, carnal. Era prácticamente eso, sí. Y cómo fue, entiendo que ahí creciste tú en el tema del negocio, a conocer cómo se opera un negocio, cómo se trabaja y en qué momento tú dijiste, ah, ¿sabes qué? Yo quiero intentarlo también. En 2017, en 2017 yo entré con ellos, a principios de 2017 yo empecé a trabajar y con ellos ya directamente en el restaurante y, este, y la verdad me entró la inquietud de ya independizarme y tener mi propia instalación y en diciembre de 2017 abrí yo la primera sucursal de Mariscos Davis en la calle Amado Nervo, en la H. Casas. Igual fue un boom, este, la verdad pegó muchísimo. Yo tenía idea de unas mesitas y algo para llevar y la verdad es que se nos, 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 este, nos acogió muy bien la gente, nos cambiamos a otro, a otro lugar, igual nos fue muy bien y decidimos ya, este, instalarnos ya con nuestros propios medios, vaya, en donde estamos ahorita en la Zaragoza. Oye, carnal, este proceso para ya tener el restaurante tuyo, pues, o sea, que tú dijeras, yo ya soy el responsable de seguir absolutamente de todo, de todo. Porque yo me imagino que en el momento cuando estás, pues, con tu papá, ah, yo tengo que hacer las compras, es lo bueno, ah, yo, pues, el amigo se levantaba todos los días a las, a las cuatro de la mañana iba al mercado, tan, tan, pero ya cuando tienes una responsabilidad como tal, sobre todo, no tanto de los, de los procesos operativos, sino del compromiso con la, con, con tus colaboradores, este, no puedes laquear, o sea, traes familias en el hombro que, que están, este, que están trabajando para poder recibir un, un salario y, y la verdad es que no puedes quedarles mal. O sea, tienes que echarle ganas. Y, y momentos que hay, que recuerdes tú cuando en esos inicios, este, que has dicho, ¿sabes qué? Si hubo estos momentos difíciles donde yo sí dije, na, compa, hasta aquí, ahí estuvo. Ya estuvo, sí, muchas veces. Sí, mejor me regreso con mi jefe. Sí, el, en pandemia estuvo complicadón. Yo ya había abierto, este, la sucursal de la cantera, ya estábamos operando los dos, pero, pues, somos, somos, este, empíricos, pues. O sea, son muchísimas ganas. Yo siempre les he comentado a, a, a los compañeros que me dicen, ve, quiero abrir un restaurante. Yo les digo, miren, primero infórmense, trabajen en un restaurante, vean la cuestión operativa, vean la cuestión administrativa, vean la cuestión de publicidad, cómo opera, y ya, y si después de todo eso dices, la neta, sí le quiero entrar, platica con un dueño de restaurante que te diga, eh, cuáles son los, los puntos, las áreas de oportunidad, cuáles son las cuestiones de, cuánto se le gana, porque mucha gente no, no se atreve a hablar de la cuestión económica. O sea, ven un, ven un establecimiento lleno y dicen, no, este vato se está haciendo rico. Y no es lo mismo vender mucho que ganar mucho. Exactamente. Si no tienes tus costos, este, bien administrados, si la materia prima no está, no está bien, este, organizada, si la logística de, 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 de la, de la compra de, de los insumos no está bien establecida, es seguro que vas a batallar. Y ese fue uno de los puntos más importantes en pandemia. Este, la verdad es que muchas veces, yo siempre, cuando platico con restauranteros nuevos, les digo, ya lloraste. ¿Ya pasaste el proceso de llorar? ¿Ya te sentaste en la oscuridad y lloraste? Si la persona me dice, la neta sí, compadre. Ah, ya estás aprendiendo, dale, dale, dale. Eso quiere decir que va mejor. Vas bien, vas bien, sí. Entonces, este, esa es la cuestión. Es, es un, el restaurante es un, es un negocio de muchísimo trabajo. Y, y es lucrativo de cierta manera, pero, este, sí necesitas, que te, que verdaderamente te guste el servicio, o la atención, o la comida. O sea, que seas una persona que, de verdad, tenga pasión por, por servir al, al, al comenzar. Porque somos un negocio de servicio, no somos un negocio de venta de comida. Ojalá y nada fuera eso. Sí, no, pues, imagínate. No, la verdad, sí está, sí está, este, sí se necesita mucho trabajo. Oye, carnal, y, y esas pequeñas satisfacciones que, que de repente pasan, como por decir, ah, ojalá y algún día tenga mi local, y llega el día que tienes tu local. Ahí, ahí, cómo es, cómo es el antes y cómo es el después, o cómo fue para ti. La verdad, este, es bastante satisfactorio ya cuando tú ves tu proyecto ya jalando, cuando ves a la gente, y sobre todo cuando, cuando alguien ajeno a tu familia, o ajeno a tu círculo de amistades, este, te dice, ¿sabes qué, güey? La neta, la otra vez fui riquísimo, canijo. O que se pare un comensal y te diga, hey, qué bueno estaba esto, me atendieron bien, me, 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 este, me, me la pasé súper a gusto, que fueron a festejar un cumpleaños y se la pasaron increíble. Esas son satisfacciones que, de verdad, como dueño de, 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 de negocio, como empresario, te llenan de, de, de gusto, puede ser, la verdad. Y te motivan a seguir adelante, como en todo, este, pues también hay, hay cuestiones que no son tan, tan, este, favorables, pero eso, este, si tú tienes la, la, la mente abierta, te van a ayudar a crecer. Y entonces, ese es, ese es algo, algo muy chingón, la neta. Ver a tu, pararte enfrente, bien cansado ya con la camisa, este, pegada de sudor, de que estás, este, chameando todo. Y es de bajada, y es decir, no, ya anda todo, ya desalineado completamente, manchado de salsa de, 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 de todo. Y pararte afuera y decir, caramba, esto es lo, esto es lo que yo logré, pues ya. La verdad, es una satisfacción bastante positiva. Oye, hermano, también yo veo que, de tu parte, este, siempre está como en tu mente. Yo quiero pensar este rollo de, de buscar, a lo mejor innovar algún platillo, buscar, este, maneras de presentar tus platillos que ya no sea igual. ¿Cómo surge todo este interés, ya más por el, por conocer y aprender cómo operar como de una manera, este, más óptima, pues, el negocio? Porque hay mucha gente, hay que ser sinceros, que se queda casado con lo tradicional. Sí. Y yo no me salgo de aquí, yo sé cómo trabajar esto. Y aquí me quedo, porque, al final de cuentas, puede ser un riesgo, ¿no? Sí, claro. Para que, que la gente no adopte el, el nuevo estilo, la nueva forma, y que, pues, a lo mejor digan, no, pues, sabes que ya, mejor hay que buscar otro lugar, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, cómo surgen esas ideas contigo? Surgen, o empezaron a surgir cuando yo tomé la decisión de ya dedicarme 100% a esto. Y, sobre todo, de la mejora continua. Desde que tuve yo a, 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 a mi hijo, pues, esto es lo que estamos haciendo, esto es a lo que nos estamos dedicando. Entonces, mi visión, mi visión y mi misión de vida es crear algo tan bien hecho que perdure en el tiempo. O sea, que, que, que la marca de Mariscos Davis sea algo tan sólido que pueda operarla mi hijo o alguno de mis dos hijos, o incluso que cada quien, si ellos dicen, sabes, así como yo crecí, la marca de, de, de mis padres, ellos digan, sabes que me voy a Mazatlán, me voy a Puerto Vallarta, me voy aquí a Matanchén, y tengan las bases sólidas para poder poner un restaurante que sí o sí sea un, un producto de calidad. Entonces, meterte en, en, en la, en la mano de consumo, o sea, me refiero a, a, a la cuestión de, de que cuando alguien piensa en Mariscos, diga, ah, voy a Mariscos Davis. Entonces, esa, es, ese tipo de, de cuestiones es lo que nos, nos impulsa a la mejora continua, a estarle buscando por aquí. Hay muchísimas cosas y todo es de, de estar probando. Y escuchar al comensal, decir, este, ¿qué tal te pareció? Fíjate que a veces yo me voy, este, ando haciendo ruta en los, en los diferentes locales, y les digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que esta salsa la acabamos de implementar, ¿qué te parece? Y me quedo todo el día ahí y, 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 y estoy viendo la reacción de la gente. Porque mucha gente por vergüenza te puede decir, ah, sí está rica. Pero si tú de lejos ves, este, la reacción de la gente de, ay, y mira, prueba esto. Entonces, así es como nosotros hemos ido, este, metiendo goles y haciéndonos para atrás y ajustando la perilla para poder, este, tener un producto de calidad y sobre todo que les guste. Hay algo bien, bien, bien importante que, que una vez un chef me dijo que es que el, el comensal, se come dos veces el producto. Una con la vista y la otra con la boca. Entonces, la neta, eso se me quedó como bien grabado, ¿sabes? Y la, la verdad es que, este, siempre hemos querido innovar en la cuestión de los montajes, la parte del sabor y sin descuidar la parte tradicional que es la frescura de Nayarit. Es, es, es algo súper importante, la neta. Nosotros no, no, no manejamos productos congelados y ese tipo de cuestiones porque tenemos el acceso, vaya, y la oportunidad, pero sí, 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 sí consideramos que, que la mejora continua es base para poder posicionarnos en, en un mercado. Oye, hermano, y este rollo de, bueno, está Mariscos Davis, aperturaste tú la sucursal en Zaragoza, que fue, bueno, aperturaste por esa zona. Sí. Ahora es sucursal Zaragoza. Sí, sucursal Zaragoza. Ahí empezaste a levantar y todo, de ahí te fuiste para la cantera. Para la cantera. Este, allá, ¿cómo fue el, el, el rollo? O sea, llegaste y, como por arte de magia, o cuánto le sufriste. A ver, pues, díganos. Nosotros iniciamos en, en la cantera, igual, igual. Mi, mi padre, la neta, y mi mamá siempre me inculcaron que cuando vamos a iniciar un, un emprendimiento, iniciemos en pequeño, se hace la prueba, si va funcionando, bueno, pues, hay que ir creciendo poco a poco. Y tal cual, como iniciamos en, 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 acá, en Amado Nervo, tres besitas y, 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 y muchas ganas de, de salir adelante, igualito iniciamos en, en, en la cantera. Este, no, en ese tiempo no teníamos prácticamente compendencia, más que los botaneros, que la neta, pues, es otro giro. Sí, es un giro. Sale, nosotros somos restaurante familiar, 100%, y fuimos pegando poco a poco, poco a poco, y crecimos, y fuimos creciendo, y fuimos creciendo, hasta posicionarnos ahorita, y lo digo con, con, con toda libertad, este, somos uno de los restaurantes más grandes que hay en la cantera, porque no hay grandes, este, lugares para poder. Ok. Ponerse, ¿no? Hay, hay otros compañeros que están ahí echándole ganas también, y nosotros, pues, ya estamos posicionados ahí en la cantera, desde, en 2018 abrimos en la cantera. Ah, porque sí veo que, que de repente, este, suben a sus redes, que están activos ustedes en redes, y veo que, pues, la gente ya lo tomó como, como un punto de, de, ¿sabes qué? El fin de semana tenemos que ir aquí. Sí, ahí, ahí van a disfrutar un rato. Y, y, ¿cómo es el rollo de que ya dijiste, ah, ya tengo el restaurante aquel, ya tengo el restaurante este, y ahora, ¿por qué no abro una taquería? A ver. Sí. Pero con un concepto diferente. Un concepto diferente. Un concepto muy diferente. A ver, platícanos cómo fue esa idea. La idea, la idea de, 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 de ese, de ese asunto fue, este, porque queríamos un concepto que fuera de mañana. Yo tengo la, 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 la loca idea de tener cinco restaurantes jalando, en la mañana, en la mediodía y en la noche. Ok. Entonces, el de la noche todavía no lo tengo, y el de la mañana. Oye, entonces ya no lo estás anunciando, pero últimamente. Sí, no, 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 vamos a, vamos a hacer uno de, de, de noche. Pero, este, sí, sí queríamos algo diferente. Ya, ya cuando, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una, un restaurante de mañana, y dije, bueno, pues ya conocemos lo del resunto de los, de, de los, este, de los mariscos, pues vamos dándole por ahí. Entonces iniciamos, la verdad, ahí tomamos una asesoría con un, con un, este, un, un amigo, que tiene, pues muchísima experiencia en marketing, este, le mando un saludo a Alejandro. Este, él es de Guadalajara, y la verdad, todos los, el asunto de Guadalajara, de, de, de Zapopan, sabes, súper colorido, este, la, las, las, este, los estilos, ese tipo de cosas, lo imprimió en la marca de, de la taquería de mar. Nosotros lo hicimos como una marca alterna a Mariscos Davis, un brazo, y este, y esto es lo que, lo que hicimos. Nosotros metimos completamente diferentes a lo, a lo que tenemos aquí tradicional, que son muy buenos también, la verdad, los compañeros que venden taquitos de, de pescado y de camarón, pero nosotros quisimos un poquito más. Entonces, sí, sí, cuando, te tocó cuando, cuando fuimos allá en la, en la cantera, ahorita ya la cambiamos para acá, para Ciudad del Valle, estamos a punto de perdurar, pero sí es un asunto diferente. Oye, carnal, y, y a lo que veo, pues, siempre está como, como tu toque, ¿no?, de, de hacerlo diferente. Sí, diferente. De, de que no sea el proceso que a lo mejor tú viviste con tus papás. Sí. Este, sino que tú buscar que el proceso a lo mejor se adapte más a lo actual. A lo actual. Que se adapte más al, al, a lo que hoy se consume, este, no solo, como dices tú, este, se consume por la boca, sino que se consume visualmente. No, y, 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 y tú lo ves porque el comensal, eh, todo el tiempo está con, con su teléfono y están, le llega su plato y dicen, ay, y delevolada, lo graba para el Estado, o ya se lo comparte a algún familiar o a su pareja, y le dice, mira lo que estoy comiendo. Y, 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 y es, es demasiado apetecible y es un, es un, este, es un ganar-ganar. Nosotros nos hacen publicidad y ellos disfrutan de un gran momento, la verdad. De, de buenos platillos además, hermano. Sí, de buenos platillos, sí, la verdad. Este, ¿cuáles son como las, las principales trabas con las que alguien se enfrenta? Tú ya, ya como, como un, un emprendedor empresario un poco más consolidado, ¿cuáles son las principales trabas con las que inicias? O sea, con las, con las que pasas cuando vas a iniciar un negocio. Cuando vas a iniciar un negocio, lo primero que, que, que tienes que hacer es, uno, conocer tu mercado. ¿Cuál es el objetivo que tienes tú? ¿Hacia dónde te quieres posicionar o cuál es tu, tu segmento de mercado? Dos, checar lo que viene siendo la parte de los costeos, lo que te comentaba. Estandarizar tus recetas, estandarizar tus procesos. Este, que eso lo aprendimos nosotros ya años después, ¿no? Estandarizar lo que viene siendo los procesos, las recetas. Sí, no, no, pues claro. A base dices, oye, pues ¿dónde quedó la lana, no? Si vendimos tanto y, y checas este, este, ese asunto. Iniciar con unos excelentes controles financieros. Eso es básico también. Y sobre todo, la capacitación para tu personal. Si es un restaurante demasiado pequeño, donde seas tú el que cocina, el que va, el que, el que mueve, el que hace todo, entonces capacítate tú. Para que tú puedas replicar a tu, a tu, a tu compañero que te está ayudando. Este, y puedas decirle, si sabes que la neta se va a hacer esto, así, así, así. Porque si no, la verdad es que cuando tú no estás, pues se hace una construcción diferente. Ya no trabaja, ya no opera igual. Ya no opera igual. Entonces, esas yo creo que son las primeras vicisitudes que un, que una persona que realiza un emprendimiento. Y también es válido decirlo, ¿qué tanto quieres crecer? Porque hay muchos compañeros que dicen, no, yo la neta nomás quiero sacar una lana para mantener a mi familia y me quedo quedado aquí chico. Pero si tú tienes la visión grande de poder convertirte en un restaurantero que tiene sucursales o que incluso sean cadenas de negocios, entonces sí necesitas, sí o sí, es obligatorio poder educarte. Y sobre todo asesorarte de un buen equipo de personas llenas de talento que te van a llevar a impulsarte. Porque tú a lo mejor tienes la visión en la cabeza, pero no tienes la preparación. O de manera empírica vas aprendiendo, pero ya cuando te rodeas de un equipo de trabajo, la verdad es que has de cuenta que es como Ferrari, ¿no? Vas para arriba. Oye, hermano, y muchos ven por la parte de, tienes un restaurante, trabajas en ellos, estás al pendiente, estás subiendo tus historias de que estás en tu lugar y todo. Pero que hay la parte de ser padre de familia, carnal. A veces es complicado. Porque yo quiero pensar, pues, o sea, tú trabajas con amor, pasión para tu negocio, pero pues igual también está una familia atrás de ti, pues, que te ocupa. Sí, 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 claro. Cuando tienes un negocio y tu visión es clara, tratas tú de mezclar o juntar ahora sí que los tiempos que son para ti, porque te tienes que dividir en mucho, pues, está el tiempo para ti personal, para hacer ejercicio, meditar, no sé, leer algo. Está el tiempo para tu pareja si la tienes, está el tiempo para tus hijos, tu familia. Sale el tiempo que te dedica el restaurante. El restaurante es una máquina de consumo de tiempo. Cuando no falla una cosa, ya se necesita otra, ya estás implementando algo. Entonces, lo que yo le puedo recomendar, así es como yo lo trato de hacer, es incluir a tu familia dentro del asunto. No ponerlos a trabajar, pero sí tener tiempo de calidad, aunque sea pequeños momentos, con tus hijos, con tu pareja, con tu esposa, para que puedas estar presente, porque si no, te consume, te consume completamente. Y la verdad, es demasiado triste, porque me ha tocado ver historias así, donde dicen, no, pues la verdad, mi papá tenía un restaurante, era uno de los mejores restaurantes en el lugar, pero todo el tiempo estaba alcoholizado, todo el tiempo estaba ausente, y yo crecí así, y la verdad es que a mí ya no me gustó esa vida, y yo no quiero seguir con ese emprendimiento, porque veían ese ejemplo, y la verdad es algo que no queremos nosotros. ¿Y llegó algún momento cuando empezaste que te llegó a pasar eso, que tú decías sí? Sí, son momentos difíciles, pues que dices, ay caramba, pues la neta, me tengo que dar un tiempo, tengo que frenar, y también atender a la familia, que es algo más importante. ¿Y cómo te das cuenta, carnal? ¿Qué dices tú? Ya sabes qué, la neta sí. En ese tiempo a mí me tocó cuando mis hijos estaban pequeños, entonces, pues ya llegabas tú, y ya el niño como que no te queda abrazar, y dices, ay caramba, o sea, la neta, pues te pega, pues, porque es lo más importante en la familia. Entonces, o la mujer molesta, oye, pues, ¿por qué no has venido, carajo? Vamos, que tenemos clientes que se quedaron, y ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cuestiones, es importante que tú como emprendedor tengas la cabeza bien fría, y la verdad, trates de darle control, pues sea. Algo importantísimo también es tener tus tiempos bien, bien, bien seguros. Sabes que abro esta hora y cierro esta hora, ¿sale? Porque yo tengo una vida, y sobre todo los colaboradores tienen una vida aparte de su trabajo, pues sea. Entonces, a mí se me hace algo mal que los tengas ahí, porque tú estés ahí con algunos amigos, y la vas ahí esperando a ver si te vas, ese tipo de cuestiones. A mí no me late eso, pues. No, carnal, y fíjate que pienso yo que es muy importante, y más en el tema de la salud mental, pues, tener equilibrio en todo, ¿no? Exactamente. Desde lo que haces, pues, como emprendedor, como empresario, hasta como trabajador, carnal, porque yo me imagino también que no nada más a veces lidias con tus asuntos que tienes en tu casa o con tu familia, y luego llegas al restaurante, son los asuntos del restaurante, y luego si le damos todavía doble clic ahí, te vas a encontrar a los colaboradores que también a veces traen sus asuntos. Sí, 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 claro. Entonces, pues, es un mundo, a veces, bastante caótico. Entonces, sí necesitas tener la cabeza fría y rodearte de personas llenas de talento que tengan tu misma visión. Si tú puedes lograr conectar con tus trabajadores, con tus colaboradores, y plasmarles, ¿sabes qué? Esta es mi idea, esto es lo que quiero, y las personas te entienden, créeme que tu emprendimiento va a ser bastante llevadero, y sobre todo, ayudarlos a crecer a ellos también, porque el hecho de que la gente, todos trabajamos por dinero, pero el hecho de que tú tengas un lugar donde aparte de que te den tu salario, te ayuden a crecer, te motiven, te digan, ¿sabes qué tú puedes? Todas las personas que trabajan conmigo saben que yo siempre les digo lo mismo, yo no los quiero aquí toda la vida, a mí me gustaría que ustedes aprendieran el oficio, si les gusta, hagan su propio emprendimiento, yo los puedo apoyar para que ustedes salgan adelante, y si no, si ustedes pretenden, tómenlo como una base aquí para poder hacer otra cosa, pero siempre que sea el asunto de crecer, que sea un, creces tú y crezco yo también, ¿sabes? No me gusta ser egoísta, ni tampoco en el hecho de decir, no, yo aquí te quiero, o no le aprendas todas las recetas, eso no, es para gente. Ya no se usa eso. No, 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 hay gente que todavía lo hace. Bueno, la vieja escuela. La vieja escuela, la vieja guardia, pero la verdad yo no, 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 todo está en internet. Oye, carnal, y otra cuestión, yo siempre he dicho que para todos a la hora de iniciar un proyecto es importante la gente que te rodea, porque al final de cuentas o te da para arriba o te da para abajo. Contra el suelo a veces, sí. ¿Dejaste amigos en el camino? ¿Amigos? Sí. Personas que... Pues no tanto, fíjate que yo siempre me he rodeado de gente bastante chida, pues que no, que nunca, nunca me han jodido, ni mucho menos, ¿sabes? O sea, colaboradores han pasado por nosotros muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, de acuerdo a ese asunto, pues ellos siguen en su camino, nosotros, el de nosotros. Le digo, la visión que nosotros tenemos es demasiado clara y los objetivos son bien plasmados. Entonces, el que se quiera subir al barco, que se suba. El que no le quiere seguir con nosotros, adelante, no hay ningún problema. Oye, carnal, y no hubo quien te dijo en algún momento, no, ni hagas eso, y a lo mejor quédate ahí, ¿dónde estás? Sí, sí, sí. Pues, ¿pa' qué? Sí, muchísima gente. Pero ya cuando le vas agarrando el saborcito, te digo, y cuando las satisfacciones que vas teniendo, yo, la verdad, afortunadamente, he tenido muchísimo apoyo de mis padres, muchísimo, muchísimo. Y gracias a ellos, todavía sigo creciendo. No me da vergüenza decirlo. Sin embargo, pues, hay que echarle ganas, pues, tú también pones tu granito de adentro y le das para adelante. Porque eso sí, bien pueden ellos hasta casi, casi ponerte un restaurante, porque hemos visto esas historias de que ponen un restaurante, ah, le voy a poner un restaurante a mi hijo para que ahora él trabaje, y pasa pues todo lo contrario que imagina el papá, ¿no? Sí, no, no, pues, por eso te digo, necesita de verdad gustarte este asunto para poder, este, tener, pues, continuidad. Porque si no, si es nada más, por contorre, hay muchísimas historias, la verdad, que les empieza a ir muy bien, muy bien, muy bien, porque pegaron, y de repente se olvidan, se olvidan de por qué iniciaron, cómo iniciaron, se olvidan del objetivo que tenían, o muchas veces se les diluye en el tiempo el objetivo, y la verdad es que los descuidan, y es donde va para abajo, completamente. Oye, hermano, ¿y tu marca hacia dónde va, pues? O sea, ¿qué es lo que has pensado? ¿Cómo es lo que quieres hacer? ¿O qué seguiría, pues, en Mariscos Davis? Nosotros, yo tengo la visión de tener cinco restaurantes aquí en Tepic. Eso es lo que tengo hasta ahorita, crecer de manera interna, todo este año. Yo prometí que no iba a crecer este año, pero se dio la oportunidad, y bueno, ya estamos dándole. Pero sí crecer de manera interna. Queremos, te digo, posicionarnos bien, 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 hacer las cosas bien, hacer algo bien hecho para que, seguir en el gusto de la gente. Porque además, hermano, te voy a decir una cosa. Las personas piensan, por ejemplo, en tu caso, tal vez pueden pensar, mejor dicho, que, ah, este, pues es que él, pues le funcionó su idea, o es que él tuvo suerte y pues le pegó. Bueno. Este, creo yo que a veces se nos olvida a los emprendedores, el tema de que para todo ocupamos prepararnos, pues. Y muchas veces, carnal, se invierte, o sea. Sí, no, todo cuesta, todo cuesta. Cuando no te cuesta dinero, te cuesta tiempo. Y a veces el tiempo es más valioso que el dinero. Entonces, si la raza pretende iniciar con un proyecto gastronómico, te digo, mi recomendación es, primero, métete a un restaurante, ve cómo operan, este, chécate cómo operan la cuestión de la cocina, el marketing, te digo, la atención, el servicio. Y si después de eso dices, no, la neta va, entonces prepárate tú, edúcate. Hay muchísimos, este, ¿cómo se llama?, expertos en la materia que ya se dedican a dar cursos y talleres, ¿sale? Entonces, edúcate lo más que se pueda para poder hacer un buen papel. Y sobre todo, para que no te sorprendan las cosas, este, del día a día en el restaurante, pues, oye, ¿cómo le hago aquí con esto? La verdad. Oye, carnal, y personas como tú, que yo quiero pensar que sí, hay lugares que tú dices, ah, mira, yo veo este lugar y, pues, este, lo admiras, pues, y dices, ah, me gustaría crecer a este nivel. A mí me gusta mucho, este, un restaurante de Guadalajara que se llama Campo Mar. Todos mis amigos saben que yo, es mi, mi lugar favorito, vaya. Sí. ¿Sale? Me he tocado, me he tocado, tuve la oportunidad, bendito Dios, de ir a Guadalajara y sentarme en un, en uno de los Campo Mares y, y haz de cuenta que entré como a un, como a un mundo diferente, ¿no? Y, ay, cabrón, y para todos lados volteaba. Me gusta mucho ese, me gusta mucho un restaurante que es, que se llama Coquín también. Ok. Este, la verdad, me gusta, es muy fresco, es, es este, es estilo aquí como Nayarita. Esos son los restaurantes. Aquí también hay muchos, muchos restaurantes muy chidos que me gustan. Está el, de mi amigo El Rojo, está, este, los, los cuates de, de aquí de, de, que están, del grupo Bacaré. Ok. También está, ese también me gusta. Entonces, la verdad, está otro, otro amigo que, que puso un restaurante también así, está delantito con El Rojo, se llama Mi Querido Capitán, que le está, le está dando con todo también. Yo no tengo envidia, ni tampoco, este, me siento opacado, ni tampoco me siento como envidia, jamás. El sol sale para todos. Y luego, al final de cuentas, este, lo que hace siempre a un restaurante, yo pienso, eh, en base a mi experiencia, lo que hace un restaurante y a la marca es la autenticidad que uno le da, pues. Sí, claro. Este, ¿por qué? Porque en tu caso puede haber 100 restaurantes, este, pero al final de cuentas, la identidad que tú lees al tuyo, este, va a ser la diferencia, ¿no? Va a ser la, lo que va a lo mejor a terminar de convencer al cliente de por qué tengo que ir ahí, ¿no? Yo, fíjate que veo mucho en Guadalajara, me ha tocado trabajar por allá, este, que ahí le apuestan mucho a la experiencia, y a veces me dice la gente, oye Beto, pero es que los mariscos allá no están buenos, y yo sí les he dicho, a ver, buenos como los de aquí, la verdad, no, porque pues en Nayarit no nos podemos, no nos podemos, este, quejar que tenemos la gente una muy buena cocina de mariscos, pero sinceramente lo que yo veo de repente es que ahí te venden la experiencia. Los lugares están impresionantes, ahí la gente sí, sí le avienta amor a los lugares. La verdad, este, cuando te digo, cuando fuimos a Campo Mario, estuvimos visitando, de hecho, ese fue un tour que hicimos con mi familia, para puro visitar restaurantes, para traernos ideas, frescura, de qué es lo que podemos hacer, y la experiencia allá es el top, más que, más que el sabor de los productos, la experiencia, los montajes de los platillos, los platos, o sea, el menaje, cómo llega el mesero, este, la presentación de ellos, no, 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 es otro rollo, la verdad, y nosotros queremos hacer algo similar, queremos, hay un restaurante que acaban de abrir ahí en la Plaza Pop, marcó el nombre, tiene un nombre medio complicado, que la verdad, yo creo que también ellos van por ahí, está impresionante, la verdad, precioso. No, fíjate que me da, me siento yo hasta emocionado como tú por la, porque es bueno que haya esa visión, carnal, para el mercado local. Y la competencia. Y la competencia. La competencia. Porque eso te hace a crecer, carnal. Exactamente, te va a obligar a decir, tengo que yo avanzar, pues ya no me puedo quedar aquí. No, 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 definitivamente. Que eso sí, están las carretitas de mariscos, que esas tienen su estilo y su tradición, este, pero al final de cuentas, pues ahora sí que la competencia es con una, tú ser mejor que lo que fuiste ayer. Sí. Y avanzar un poco más a lo que vas tú enfocado, pues. Sí. Y sobre todo los segmentos de mercado, por ejemplo, tú dices, este, están las carretitas, están los restaurantes familiares, que son los donde entramos nosotros, y está lo que son los botaneros. Entonces, hay gente que quiere comer algo rápido, que va a una carreta, se toma unas tostadas, perdón, una bebida rápida y vámonos. Hay otros que van con toda su familia a disfrutar de un, de un, este, de un buen platillo, se sientan a gusto, están conviviendo en familia, y están los que quieren ir a cotorrear, pues, que es botana y, y a lo mejor una cervecita por ahí. Entonces, son segmentos de mercado diferentes. Y, y entre los tres segmentos, la gente se puede ir visitando a cada uno de ellos, y a cada quien, pues, se elige a dónde ir. Oye, hermano, y, y una, una duda que me surge en este momento, y cómo le hace Braulio para, para operar los, los lugares, o sea, en la mañana te levantas a tales horas y tienes que ir enfocado en que vas a surtir los dos lugares, o cómo, cómo funciona tu, cómo es la mecánica. No, ya tenemos, ya bendito Dios, ya tenemos, este, bien organizada la, la, la máquina. Ya tenemos una persona que se, se encarga de, de, por ejemplo, la, 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 el que la cadena de suministro. Tenemos, este, administradores en cada uno de los restaurantes, y ya ellos, este, por medio de grupos de WhatsApp o, o, o directamente indicaciones, ya se baja, se baja la, la, lo que tenemos que hacer. La verdad es que tenemos unos equipazos de trabajo llenos de talento que se encargan, que ya saben lo que tienen que crecer. Entonces, nos hemos encargado y hemos picado piedra para dejar claras las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que hace esto? Que ya tú, como dueño de un negocio, te preocupas por otras cosas, por otras cosas, no tanto operativas, sino para poder administrar y crecer. Que ese es verdaderamente el trabajo de un dueño de negocio, administrar y crecer. Porque si en un principio eres operador, tu mente está enfocada completamente en, 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 en estar ahí, pues, ¿ah? Pero ya tienes que soltar. Si quieres crecer, yo siempre les he dicho a mis amigos, crecer es soltar. Suelta ese proceso que, que estabas haciendo, suelta ese proceso que te está quitando tiempo, suelta ese proceso que te está quitando la, 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 la concentración para que tú te puedas enfocar en crecer. Crecer de manera interna y crecer de manera externa. Sale preocuparte por, por observar, sobre todo, eh, la calidad de los productos, te digo, cómo reacciona cada uno de ellos, de la mejora continua, que ya poder comprar a lo mejor, este, no sé, economizar con, con un proveedor diferente, hacer alianzas estratégicas, cosas de esas. Ese es el verdadero trabajo de un empresario o un, o un, este, un emprendedor que quiere crecer. Oye, carnal, y fue fácil para ti elegar, o sea, esa parte de decir. No. Este, ah, ya, ahora yo no voy a encargarme las compras, ya, a ver a alguien que se encargue. Eh, mira, yo creo que la gran mayoría de las personas, este, cometemos el error de decir, ah, pues ya tengo un montón de gente y me voy, pero ahí es donde viene el error. Eh, para poder delegar, las instrucciones tienen que ser bastante claras, sobre todo tienen que ser bastante específicas, ¿sale? Y aún así, de todas maneras, nunca te despegas. Hablando del sector restaurantero, nunca, nunca, nunca te despegas. Eh, ve, te, te confieso que nosotros nunca habíamos tenido vacaciones, eh, así largas, prolongadas, como mucha gente. Y este. Como la gente normal. Como la gente normal, sí, así es. Eh, teníamos vacaciones de dos días y vente para atrás porque ya te están hablando. Y, y la verdad es que nunca, nunca habíamos tenido vacaciones. Hasta este año pasado tuvimos, agarramos unos días más y dijimos. Oye. Qué chido se siente. Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Oye, me imagino que estás así como en la, en la alberca, si estás, este, en un hotel o en la playa y acostado en un camasco y de repente la estufa y si no la apagaron, ¿eh? Así. Algo, algo así. Eh, nosotros nunca nos despegamos, a pesar de que estemos, este, andamos porque ando por, por toda la, la ciudad. Todo el tiempo están sonando los teléfonos, ya te marca un cliente, ya te marca un, un amigo, ya te dice, oye, ya voy a ir para allá, ya están las reservaciones, oye un proveedor, o hay que realizar estos pagos. Nunca te despegas, la verdad. Pero sí, ya no estás metido en el proceso. En el proceso de limón, pimienta, sal, este, órale. Eso ya no. Ya este, ya hay personas que se, que están, que enfocas en ese, en ese proceso y este, y ya te enfocas en otras cosas. Si quieres, y es válido también decirlo. Si, si tú verdaderamente te encanta la cocina, porque tengo a mis amigos que dicen, no, es que yo soy, yo estoy de gastronomía y me encanta la cocina. Y yo soy el que está aquí. Ah, vale. También es válido. Sí, claro. Oye, hermano, ¿y cómo le haces para dividir? ¿Esto es la taquería? ¿Esto es el restaurante? La taquería y el restaurante, ahorita, precisamente, acabamos de hacer una, una separación completa en cuanto a la operación. La cadena de suministro se va a, se va a basar en lo que son los dos restaurantes de Zaragoza y, 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 y Cantera. Y a la taquería ya le va a llegar todo procesado o preprocesado. Me refiero a que ya las manitas de pulpo cortadas, el camarón pelón ya listo para, para preparar, lo que vienen siendo las tiras de pescado. Vamos a meter un taquito de jaiva también, increíble, está riquísimo. Queremos meter callito de hacha, pate de camarón, pate de ostión. Este emprendimiento que estamos haciendo ahorita de, de la taquería va a ser un, y a Cantera, me lo estoy haciendo. Está buenísimo, sí, no, queremos hacer algo así. También productor igual, ¿verdad? Sí, ya lo vi ahí, con ganas. Y la verdad, queremos hacer algo chido, algo diferente. Estamos en una buena zona, la verdad, de, de la ciudad. Y que la gente, las instalaciones, la verdad, están muy bonitas. Sí, sí, estoy en las instalaciones. La verdad, están chidas, me gustó muchísimo. Este, igual, el, el, el cuate, le mando un saludo a don José, si vio el video. Este, es una persona llena de talento que yo siempre lo meto como en problemas, porque fíjate que quiero esto y esto y eso. Y dice, ay, pues déjame checo, ¿no? Déjame checo, ¿cómo le hago, cabrón? Y, y al final siempre sale un excelente resultado. Y me capta la idea loca que traigo ahí. Órale. Y fíjate que no es fácil a veces como el decidir, ¿sabes qué voy a hacer ahora esto? O ahora lo voy a intentar por aquí. Porque si me pones a mí como, o si me preguntas, mejor dicho, a lo mejor yo hubiera optado, ¿sabes qué? Pues lo más fácil, los tacos, digo más fácil en el sentido que ya está adoptado en el mercado, pues. Sí, básico. Está más fácil que tú digas, a ver, la gente va a venir, me va a comprar un taco capeado. Sí. A que decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a tener un taco de tentáculo, de pulpo. Sí, sí, sí. Y a lo mejor la gente, híjole, pues, se me ha quedado todo por el capeado. Sí, no, pues, el cabello es lo más básico, pues, ¿sabes? Pero sí, este, sí queremos hacer un buen papel, hacer un buen papel y sobre todo entrar en competencia con los compañeros que ya están para, este, pues, ver qué onda. Oye, carnal, y tú, por ejemplo, si haces, si tienes hábitos, este, que tú sabes que, ah, este hábito me ayuda mucho para, para el negocio. Me ayuda mucho, este, ver videos de, 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 del asunto gastronómico. Ya ahorita muchísimo de, de administración de restaurantes. Estoy en cursos constantes de, 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 este, de capacitación de administración de restaurantes y, este, y me ayuda mucho a platicar con compañeros. Nosotros tenemos un grupo, un grupo de empresarios, son amigos míos que todos tienen negocios de diferentes rubros y, y me ayuda mucho a platicar con ellos. La experiencia, ¿no? La experiencia de ellos. Hay uno que es muy aventado y que, y que todo el tiempo está crecer, crecer, crecer. Hay otros que son más administrados, este, más tranquilos. O sea, pero todos siempre nos sentamos a la mesa a comer y empezamos a platicar de las diferentes vicisitudes de los proyectos y, y todos con, con, con ganas de crecer, pues, ¿sabes? Yo creo que es muy importante al, al emprender o a tener tu negocio es también tener la apertura en tu mente de poder escuchar opiniones de las demás personas, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Ah, este vato dice que lo haga así, pero no, yo no voy a seguir así como yo. No, no. Y a lo mejor, al final de cuentas, ahí tienes una solución muy práctica para tu problema. Sí, la verdad. Este, te vas a, te vas a posicionar de manera mental sobre todos los demás y tú siempre, y sobre todo si tienes un equipo de, de personas que te están alabando porque te está yendo bien, este, no vas a escuchar al, al comensal o no vas a escuchar a la mejora de alguno. Eso, esa onda, yo creo que sí no debemos de hacer. Este, parte importante también de, de, del crecimiento es mi esposa que ella me ha, me ha ido también aconsejando muchas cosas. Ella ve cosas que yo no veo, la verdad. Exactamente. Yo no, yo no veo, este, a ella le dicen cosas que a mí no me han dicho. Entonces, la verdad es que esa es parte importante también del equipo porque somos un equipo, la verdad. Talía tiene su propio emprendimiento y yo estoy con esa onda, pero siempre, siempre me apoyó muchísimo en ese tipo de cuestiones. Fíjate que, que yo soy muy creyente o fiel creyente de eso, carnal. A veces uno se centra tanto en lo que tienes enfrente y en lo que estás haciendo en ese momento que a veces a lo mejor tú te andas ahogando en un problema y gente que está externa, te dice, mira, nomás sale así y se soluciona. Sí, sí, cierto. Y dices, oye, no, pues aquí estaba la solución. Sí, básico. Entonces, yo pienso que sí también, este, pues escoger, ¿no? ¿Quién está a tu lado? Sí, la verdad. Independientemente de que sea una relación, este, con alguna pareja, sino también la relación humana, pues, amigos, conocidos, este, familiares, porque al final de cuentas, a veces no todos son. Sí, no, claro. No todos son quienes quieren verte llegar, ¿eh? Sí, o sea, hay que tener oído para todo, pero ya quien, al final, quien toma la decisión eres tú. Tú eres el que toma la decisión y quien se va a equivocar, quien va a perder o ganar, siempre eres tú. Y hay que tener el oído abierto, ¿no? Y como tú dices, hay muchos camaradas, o incluso ves hasta la pareja que no te quieren ver bien. Entonces, es donde entra el temple de la persona, de decir, la verdad, esto sí lo escuché, pero no lo acepto, y esto lo escuché, creo que me va a servir a lo mejor ahorita o en un futuro y poder tener. Hábitos importantes también es el hacer ejercicio. Eso te mantiene, yo veo, la neta, cómo le echas ganas tú también. Eso te mantiene la cabeza y el cuerpo, sobre todo, andando, porque si no te vuelves loco. Me pasó hace tiempo, bueno, hace días, que también andaba impresionado, ese tipo de cosas, con lo de la apertura del negocio, y un compadre me dijo, no te ahogues en poca agua, compadre, cálmate, dale calma. Entonces, ese tipo de consejos de un amigo, o de un familiar o de un compadre, la verdad es que lo que te hacen, te sacuden, y le dije, güey, gracias, le dije, la neta, porque era lo que ocupaba, cabrón. Sí. Dale calma, dices, porque a veces estás tan inmerso en la cuestión, que la neta, no ves más allá, pues, y dices, dale calma. Entonces, ahí es donde dices, ah, ¿sabes qué? Pues, sí sé de quién me rodeo. Sí, claro, la verdad. Sí sé qué persona tengo así alrededor. Y lo del ejercicio, te voy a decir una cosa, carnal, de verdad que sí es eficiente al máximo, ¿no? No solamente en lo físico. No, en lo mental. Sino que estás trabajando. A mí, fíjate, me ayuda mucho porque grandes ideas o grandes proyectos que de repente metemos ahí en redes, ahí surgieron, carnal, haciendo el cardio medio bogeado. Sí, sacando la lengua, ¿no? Y si hago esto. Sí. Y si empezamos a generar este contenido y si ahora le damos por este lado. De hecho, la consolidación de la charla con sabor, ahí fue. Fue en una caminadora. Una caminadora. Bogeado. Cuando ya habíamos analizado este proyecto, pero dijimos, oye, y si le hago así para poder de esta manera trabajarlo. Y son cosas que al final de cuentas te ayudan. Sí, claro. Te ayudan. Y aparte, les voy a decir una cosa, el otro es el ejercicio te da el amplio panorama el día de mañana, poder ir por unos taquitos ahí. Sí, es como algo. ¿Te da miel? Poder disfrutar de algo así sin culpa. Sí, exactamente. Ay, caramba. Ya nos podemos ir a los taquitos, entonces es un ganar-ganar, carnal, la neta. No pierdes haciendo ejercicio. No pierdes haciendo ejercicio. Ese es un buen, muy buen consejo, hermano. Muy buen consejo. Y yo también a lo que veo, carnal, te gusta leer, ¿no? Más que leer, escuchar. Yo soy más auditivo, auditivo-visual y escucho mucho podcast. Mucho podcast. Hay uno que me gusta muchísimo, es un cuate que se llama Oso Traba, que se llama Cracks. La verdad que está muy chido, me encanta. Tienen unas personas ahí en el podcast, llenas de talento, son los mejores. Hay otro que se llama Mejorando la vida del director general, que ese le habla a puros dueños de negocio, gerentes, administradores. Para que le vayan apuntando ahí. O regrésenle, si ya lo escucharon, regresen en el episodio y vuelvan a escuchar, porque al final de cuentas, creo que eso también te llena, pues o te da ideas, o te ayuda. Ah, mira, es que él le hizo así. Entonces, a lo mejor ese es el problema por el cual yo no estoy operando de esta manera, ¿no? Sí, en TikTok sigo mucho a un cuate que se llama Marketing para Restaurantes. Es un cuate, no sé si es venezolano o colombiano. Hay otro también colombiano que tocó en ese tema un curso que se llama Master Restaurant, un batido pelón, que la verdad le dan al punto. O sea, tú dices, están hablando tu mismo lenguaje. Cuando lo escuchas y me conoces tan bien que estás diciendo todo lo que me escucho. Y esa onda que yo les digo de llorar en la penumbra, te la puedes evitar, de verdad, con la educación. Con la educación te la puedes evitar. Miren, a todos los emprendedores, ahí está el punto, la clave. Ya nos lo dijo aquí. Ya nos lo dijo aquí quien lloró en esa penumbra. En la penumbra, muchas veces. Entonces, ¿qué más quieren? Creo que es un muy buen consejo que nos otorgas, porque aquí yo creo que además de amantes de la comida, hay también gente que está emprendiendo por su parte, a lo mejor en el rollo gastronómico, a lo mejor en cualquier otra cosa, en cualquier otro rubro, pero que estos consejos, francamente, pues a todo mundo le sirven. Y también si alguien, no sé, de la audiencia, tiene alguna duda o dice, oye, ¿sabes qué? La neta, estoy abriendo mi negocio. ¿Cómo le puedo hacer? Que se acerquen. Yo casi siempre estoy en los restaurantes. O igual que me manden un mensaje ahí en las redes sociales. Y con todo gusto, de verdad, si yo los puedo apoyar en algo, sin problema, en la neta. Chulada. Fíjate que eso es importante. O sea, hacer, crecer, pero también compartir. Compartir, la neta. Compartir, porque al final de cuentas, a lo mejor puedes estar cambiándole la vida a una persona. Sí, no, claro. La verdad. Te digo por lo siguiente. Yo te admiro a muchos empresarios y yo me he acercado así con toda la humildad del mundo y así como un aprendiz y le pregunto, oye, fíjate que estoy en esta situación y la gente me ha aportado bastante información para yo seguir adelante, salir de la vicisitud o tener un mejor proceso en alguna parte. Y la verdad es que pues hay que compartirlo, la verdad. O sea, que nosotros no hay en vida de nada. Eso es todo, hermano. Sinceramente que está chido poder escuchar esas palabras de alguien que ha trabajado durante todo tu vida, hermano. No fue... Sí, no, pues. Durante toda la vida. Por eso se hemos vencateado ya. Ya parece que uno ya está muy grande de edad, pero la realidad es que no, nada más que trabajamos desde temprano. Sí, no, las memes de este... Este... De la edad ahí dices ¿Cuántos años tienes? Y Braulio, 33 años, es bien viejito. Sí, soy, ¿eh? Sí, no, claro. Oye, carnal, y eso de también poder traer la buena vibra, ¿no? Sí, exacto. Reírse. Un rato. Vacilar, carnal, que yo creo que en el equipo de trabajo no puede faltar, ¿eh? Ah, la meto. O sea, sin llegar a ser, este, pues, llevado. Descuidar, no, 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 no. Pero sino que simplemente que haya esa buena relación, ¿no? Sí. Fíjate que estamos simplemente... Acabamos precisamente el mes pasado de implementar una dinámica con los equipos de trabajo que se llama... Son días de integración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Un día... Más bien, el mes pasado les tocó que los lleváramos a todos los equipos al cine. Órale. Y la neta es que está chido porque vas al cine y ya es un cotorreo diferente al... al de estar todo el tiempo ahí, pues, o sea, porque ellos se llevan bien entre ellos. Pero ya salir fuera del restaurante y yo les digo, ¿saben qué? Aquí ya nos estamos chambeando. Todos somos amigos. Vamos a ver una buena película. Este, vamos a comer unas palomitas, unos refrescos y este... Y pásense el gusto. Traten de disfrutar. Ese es el objetivo, pues, o sea, y de integración. Entonces, ya este mes nos toca otra dinámica que es la capacitación de... Se llama como educación financiera personal para que ellos sepan o si no lo saben administrar su sueldo. Ok. Y ya viene Noche Mexicana, La Posada y... Oye, Garar, para que no se vaya, este, que les pagan el domingo y ya... Ya préstame una dama. Oye, no me pueden prestar unos 200 para los camiones, aunque sea. Ah, justo eso. Oye, la verdad, les voy a decir una cosa. Para quienes tienen la oportunidad de tener patrones así, sinceramente, valórenlos porque de esos no hay muchos, no hay muchos y aparte que es un tema muy importante que uno en lo personal tendría que estar preocupado por aprenderlo, pero la verdad que alguien más se preocupe porque tú lo aprendas, pues eso está... Es que la verdad, hay un libro que me encanta, es mi libro favorito, se llama El Código del Dinero de Ramón Samso y ese cuate dice que... Bueno, en una de sus páginas dice que nosotros salimos a trabajar por algo que no sabemos utilizar. Esto está muy cabrón, Entonces, la verdad, si nosotros podemos ayudarles a ellos a que puedan administrar mejor su dinero, que puedan crecer con eso, que puedan a lo mejor arreglar su casa, comprar algo, no sé, la verdad estaría bastante bien. No, demasiado bien. Hermano, pues ya para cerrar la charla que yo creo que hoy fue muy educativo el asunto, hermano, pero eso es bueno, eso es bueno al final de cuentas porque creo que en este rubro gastronómico hay de todo, carnal, desde personas que tienen unas historias muy buenas hasta personas como tú, carnal, que nos pueden enseñar porque aquí yo creo que todos aprendimos, allá producción, yo aprendí para el rubro de mi marca, yo creo que todos aprendemos algo bueno de este tipo de charlas que también son muy positivas, pero me gustaría, carnal, para finalizar que nos dieras, bueno, más bien que nos brindaras un consejo, ahora sí, para todos los que estamos intentando iniciar a lo mejor con un emprendimiento o que ya iniciamos con el negocio y que de repente no sabemos para dónde tenemos que darle. Yo creo que uno de los mejores consejos sería la educación, la educación te va a abrir la mente y te va a dar la seguridad de no equivocarte, te va a dar la certeza de poder hacer las cosas bien y sobre todo te va a liberar de muchos problemas futuros que se te van a presentar en el emprendimiento porque en cualquier negocio o en cualquier emprendimiento siempre va a dar vicisitudes, cuestiones, detalles, pero si tú te educas, la verdad yo le apuesto mucho a la educación, te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza, muchísimo y tener el temple de poder hacerlo y la humildad sobre todo. Oye, fíjate, ya nos lo está diciendo y ya nos va a evitar todos esos dolores de cabeza que ya mi compa se aventó. Ya se los aventó él y ya no los vamos a ahorrar nosotros si de verdad tomamos ese consejo. Pues Lotones, agradecerles por estar en esta charla con sabor, un episodio más, agradecemos a quienes hacen posible esta charla, a mis amigos de Restaurante Zona M, Restaurante Mariscos ahí en la colonia H Casas y también a nuestros amigos de mi lindo Zamao Centro Botanero, la neta está chulada, pídense el pesquedito zarandeado y la neta, acuérdense, entre más tomes, más comes, así, esa mentalidad es la que debes de llevar ahí al botanero, además que hay buen ambiente y toda la cosa, puedes pasarla chido y pues compa Braulio, la neta, muchas gracias, se me ha que, a ver cuánto nos va a cobrar ahorita que lo diga, por las clases, no, pero la verdad muchas gracias carnal por venir, muchas gracias por aportar aquí a la audiencia, porque al final de cuentas esto puede llegar no solamente a personas aquí en Tepic, sino a personas en todo México o en cualquier parte de Latinoamérica donde nos entiendan carnal, bueno, también por subtítulos ahí que a lo mejor no los entienden pero pues ahí nos están leyendo, pero qué bueno que todos estos consejos puedan llegar para todos ustedes ahí desde donde nos vean, ya lo saben, apoyen los videos, los contenidos y yo les voy a ver el siguiente episodio, me despido, yo soy Beto Romano y mi compa Braulio, ahí estamos, ¿no? Beto, ánimo, sale. ¡Sale!